Voy a Sonora, una adolescente de 16 años, una jovencita acusada del delito de homicidio calificado, la acusan de ser sicaria. Fue detenida después de que se enfrentó a balazos contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. Estoy hablando, repito, de una joven sicaria, de una niña sicaria, como la llaman. Los hechos ocurrieron en una vivienda de la colonia Ampliación Alameda, en Ciudad Obregón, al momento del operativo. Vamos a ver las imágenes en cualquier momento. Los uniformados fueron atacados por la menor y dos hombres más, identificados como David N. y Jair N. Tras el enfrentamiento, los tres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.